Hola, mi nombre es Aixa Romero, estamos en la librería Culto. El libro que les voy a recomendar esta semana es Kafka en la orilla de Haruki Murakami. La historia trata de Kafka Tamura, un chico de 15 años que decide irse de su casa. Los motivos, no se lleva bien con su padre y su madre y su hermana los abandonaron cuando era muy chiquito. Kafka entonces cuando cumple 15 agarra una mochila y parte para el sur del país. Y termina viviendo en una biblioteca donde se encuentra con personajes muy interesantes. En paralelo el autor nos cuenta la historia de Nakata, un hombre de 60 años que habla con los gatos. Sí, habla con los gatos. Esto se encuentra mucho en las novelas de Murakami, donde la fantasía se confunde con la realidad y hay bastante de surrealismo, pero hay que tomarlos como un elemento más de la realidad. Las dos historias se van contando y en algún momento confluyen, pero no en el plano de la realidad, sino en un plano límico. Haruki Murakami es un autor que está muy de moda, un autor de culto, que tiene sus seguidores en todo el mundo, si bien él es japonés, y que todos los años están como esperando que se gane el premio Nobel, al estilo Leo DiCaprio, que estábamos esperando todos los años que gane el Oscar. Bueno, Murakami estamos esperando todos los años que finalmente lo reconozcan y se le dé el premio Nobel. Tiene unas historias con un ritmo tranquilo, pero a la vez son historias muy profundas, con mucha metáfora. Les recomiendo que siempre que agarren un libro de Murakami tengan un lápiz a mano, porque van a querer subrayar muchas de sus frases. Él habla a través de frases y a través de metáforas, cosas que son difíciles de explicar, sentimientos que tenemos todos que son muy difíciles de explicar. Él logra ponerlos en un lenguaje muy simple. Así que bueno, yo recomiendo todos los libros de Murakami, pero esta semana te recomiendo y recomiendo a las personas que todavía no lo leyeron que empiecen con Kafka en la orilla. Bueno, este fue el libro de esta semana. Nos vemos dentro de una semana con un nuevo libro para recomendarles por Canale. Saludos.